ya regresé amigas hacerme unos pancake boys y hacer un poquito de atol de cuáquer que les parece la idea que me antojó unos cuáquer un atol de cuáquer ahí lo estoy haciendo y y yo voy a hacer lo que es este unos panqueques así que eso voy a hacer estoy preparando para que está bien está mi harina y aquí está mi cuáquer bien así que éste voy a dar vuelta porque voy a agarrar lo que son los huevos así la leche así la leche también se me antojó a poner unos panqueques ay me gusta poner panqueques Así que, lo voy a hacer. Este es mi desayuno, no van a creer, no he comido. Aquí son la una, una y algo. La una y algo. La una y algo. Ay, amigas, vi el video y qué, ay, qué risa me da. Y ya lo puse, que es lo peor. Ay, Dios mío, mis ojos. Ya ven que no miro. Ahí se van a reír ustedes. Sí, amigas, no miro. De plano que no miro. No les estoy mintiendo, no miro. Así que, vamos a ver. A mi esposo, a ver qué me dice. Sí, cuándo vamos allá al hacerme el examen ese. De los ojos. Amigas. Así que, ¿y ustedes qué han hecho, amigas? ¿Qué hacen? Ya comieron, ya hicieron su comidita. Yo estoy haciendo mi comidita antes de ir a ver el en vivo de Kendra. Dejar mi comida hecha mejor, porque si no, también se me va a salir quemando mi costilla. Y ya ha quemado todo. Y me van a regañar. Me van a decir, estás quemando la comida. Por estar viendo YouTube. Sí, amigas. Estoy haciéndome mi pancake. Tengo tiempito ya de ir a comer pancake. Que ya ven que no lo como seguido. Miren este pelo. Mira. Anoche me bañé. Y mira. Siempre me amabra. No me gusta bañarme en la noche a mí. Porque este pelo es traicionero. Pelo mazorca es bien traicionero. Así que no, diría. Así que, amigas. Aquí estoy. Haciendo mi. Una milla tolito con. 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 Con este. Quaker. Avena. Avena le dicen. Aquí le dicen avena. Bueno, nosotros los latinos le decimos avena. Ellos como. Como que pudiera el inglés. Que ya me está olvidando. Van a creer. Y no puedo ni papa. No puedo nada. Nada de inglés. Nada. Así que no me pregunten cosas en inglés. Porque. Me quedo en la. Se quedan. Me quedo en la nube. Pues sí, amigas. Y yo les voy a compartir a mis amigas. Lo que estoy haciendo. Vean. Así que. Tome de metolito. Hacer mis panqueques. Ay, señor Jesús. Le quebré el vaso. La taza a mi esposo. Mírenme. Quebré. Me van a morder estos gatos. Más que se asustan. Y chucay. Se cayó este, ve. Ellos me muerden cuando yo los asusto. Mírenme. Sí, quebró papi. Sí, le quebró la taza a la papá. Ay, choripo, sí. Ay, no, Dios mío. No les digo, pues. Vénganselo papá. Todavía me falta moler esta cosa. La herida del panqueque. Pues sí, amigas. Se me antojó unos panqueques. Ay, que dije, yo me voy a hacer panqueques. Y bien. Ah, le puedo enseñar cómo está allá afuera. Está súper oscuro. Y frío. Como no se lo imagino. Mírense. Mírense. Ya está lloviendo, mírenme. Ya empieza a pringar, ve. Oscuro, oscuro, amigas. Como no se lo imagina. Ay, no. Yo aquí tapo, mírenme. Tapo aquí. La entrada. Porque, no, hombre. Mucho frío. Así que. Ay, no. No quise ir. Iba a ir a comprar, pero no voy a ir. No. No tengo nada de ganas de salir yo. No tengo ganas. Ay, Dios mío. Le quebré la taza a mi esposo. Ay, cómo me vino a caer, hombre. Se me cae mal que se me caigan las cosas. Bien. Pues sí, amigas. Ay, disculpen que hablo pura chavetada. Pero les digo a mía que a mí casi no me gusta lo blanco. No, cosas blancas no me gustan. Porque de ella se ensucia uno de ella. Lo blanco es bien delicado. Ay, Dios. Díganme a mí. Díganme a mí. Bien delicado. Déjame sacar otra leche. Lo voy a enfocar ahí. Voy a sacar otra leche. Compré otra. Ya te voy a comprar otra leche. Miren. Tengo el gran berri, ¿eh? Tengo gran berri. Y tengo esta leche. Yo uso esta leche de 2%. Ay, sí. Otra leche no me gusta, mamita. Y me engordé. Me dejé engordar. No, porque fíjense que antes, antes de que empezara esta cuarentena me engordé. Hoy que esta quiero decir, perdón. Pero antes de que empezara la cuarentena yo no estaba así de gorda. No estaba gorda. Pero me entró un nervio de miedo. De cómo iba a estar todo. Entonces eso me dio por comer bastante. Ahora, miren. Aquí estoy toda gordita. Que no me gusta cómo estoy. No me gusto. Y tratando de querer rebajar, digo yo. Pero, a veces me siento bien tensa, estresada. Tengo muchas cosas en mi mente. También, imagínense, padezco de migraña. Ahí tengo las medicinas para la migraña. Un dolor que me da de cabeza, mamita. Que sí, de milagro de que estoy aquí contándoles. Ay, perdón. Contándoles, amigas. Gracias por sus amistades, por acompañarme en mis videos, vean. Muchas gracias por verlos y por regalarme like. Miren que yo no me desespero por tener el millón, el mil suscriptores todavía. Como ya les digo, que sea la voluntad de Dios, vean. Pero, yo tengo fe en mi Dios, que Él me lo va a regalar sin necesidad de, vean, de desesperarme. Vean, pero, ahí estoy. Sí, como les digo, les cuento que hay personas que se suscriben y se salen. No sé por qué, pero está bien. No se va a obligar a nadie, vean. Que sea la voluntad de Dios. Pero, pero sí, amigas. Muchas gracias. Y también le doy gracias a Kendra, que... Yo a Kendra yo no la conocía. Yo es primera vez que estoy en su página. No sé cómo, yo iba viendo así en el YouTube videos, porque yo me gusta ver videos. Vean, muchos videos. Entonces, me suscribí, me gustó como a ella, su forma de que ella es. Que como enseña las cosas, como modelo. Yo aprendo de las personas, ¿me entienden? Porque yo, miren. Al menos aquí, amigas, yo no puedo salir a grabar. No dejan. En las tiendas no me dejan. En el mall no me dejan. Los securities no me dejan. En las segundas, peor. Ahí se pone gente pesada. No me dejan grabar. No, porque yo grabara. Pero no me dejan. Y, y... Y, o sea, no sé. No sé qué pasa. No sé qué pasará. Pero luego a mi esposo, como que uno va... Me dice, pero hace caso. Me dice, no hagas eso. No, porque te puedes meter en problemas. Y es cierto. Mejor no lo hago. No lo dejo así. Mira. Cuando pase la cuarentena, voy a ir al mar. Y les voy a enseñar cómo es el mar. Cómo es de aquí. Unos pedazos. Unos cuantos pedazos que yo sé. Porque no tengo carro. Yo voy caminando al bus. Agarro bus. Y camino. Y no, no tengo carro, amigas. Pero sí les voy a enseñar, amiguitas. Les voy a enseñar. Venga, se voy a ir a mover. La vena. Avena. Que me gusta la vena. Ay, me gusta la vena bastante. Mira. Ya, así que. Cuando empiezo a ver el en vivo, quiero estar comiendo y viendo a la Kendra yo. Quiero ver sus en vivo. Pues sí, entonces, este, fue así que yo conocí a Kendra. Fue así que yo me metí a su canal. Dije, yo la voy a apoyar. A mí me gusta ver cómo ella platica. Híjole, es buena para leer. Es buenísima. Pero yo no. Ay, Dios. Fíjense que yo quisiera tener grupo de, o sea, de alguien, pues. Alguna compañía de alguien para que me ayudara así, como les digo. Que yo haga mi video de cocina, que me esté grabando, que esté hablando. Que me esté leyendo los comentarios y todo. Porque me los lee a veces mi esposo, pero no mira tampoco. No sé, estamos bien, estamos bien amuelados los dos. Le digo, ya estamos para el tigre, papá. Le voy. Ya. Pero, así que sabe cómo voy a hacer yo cuando va en vivo. No lo voy a poder leer. Ay, no, amigas. Entonces, a mí me gusta aprender un poquito de todos ustedes. Por eso es de que yo quiero ver videos. Pero hay unos videos. Me metí a un video de un amigo, pero no sé cómo es que se llama. Ya me olvido el nombre de él. Solo viéndole ahí sus nombres, que me acuerdo. Y él pone videos, pero no, no habla en oscuro. Ay, no, amigo. Así no me gustan a mí. Hable, diga algo. Diga, hola, ¿cómo están? Yo trato de hacer mis videos como puedes. Vea, bueno. Si a él le gustan así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero sí lo apoyé. Ahí le puse un like. Vea. Solo que lo dejé porque a mí no me gustaba estar en un mudo. Y no viendo nada en oscuro. No. No, diga yo. Mejor me salgo. Así que. Ay, sí, amigas. Así que haciéndome mis pancakes estoy. A mí no me... No tengo tiempo de no comer pancakes. También me los quiero comer con un... Con un atolito de... De... De cuáquer. Vena. Avena. Ya. Aquí se ha bajado mi gato. Aquí anda. Aquí se ha bajado mi chiquitín. Manino. Ay, sí, amigas. Está feo el tiempo. Está súper feo. Miren que no me aguanto que venga el verano para yo limpiar allá afuera. Con el bonito. Miren. Ya. Aunque sea por video vamos a estar... Voy a estar platicando con ustedes. Contándoles cómo pasó aquí. Miren. Pues aquí como les digo. No tengo amigas. No tengo amigas. Ya. Tengo amigas canadienses. Y tengo otras amigas. Tengo como las dos amigas, pero la gente no habla. Hombre. Y yo no. Yo necesito gente activa. Ya. Y mi amiga, este, se llama Cherring. Ella es bien nice. Ella es canadiense. Ya. Ella no vive aquí cerca. Cuando vivimos cerca, nos visitábamos, salíamos. Miren. Pero, hoy aquí lejos. ¿Quién viene aquí lejos, amiga? Hoy estoy retirada de todo. Hasta de mis padres me he retirado. Imagínense. Es que por allá cerca no se haya casa. No hallamos casa, amigas. ¿Y cómo cuesta? Sí. ¿Cómo cuesta mucho? Ya estoy viendo mi atol. Así que lo puedo poner por aquí para mientras. En lo que yo le he hecho es la leche. Vean. Se va a echar. Ay, amigas. No hay ni a dónde pararlos. Miren. Este teléfono sí que no ayuda. Mira. Ay, sí, amigas. Pues se me encojó lechita. Una avena. Dije, yo le voy a enseñar a mis amigas que me gustan. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta este atol? ¿Cómo me gusta ser? Pero como no tengo a dónde poner el teléfono, no les puedo enseñar. Ay, no. No le digo. Ay, amigas. Este tiempo está horrible. Ya va a ser el, 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 no sé cuánto es el spring. ¿Será que ya tiene que ser? O sea, vea. Una cosa que no. Nos ha salido el spring. Pensé que iba a usar esta leche, pero no. Déjenme guardarlo. Permítanme. 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 Ahí está. Se fue a acostar mi gato. Ay, amigas. Aquí paso. Platicando con ustedes. Haciéndole videos. Platicando con mis gatos. No le voy a decir me gusta salir. Ay, pero cuando está soleado. Así frío no salgo. ¿Qué pasó, niño Luquituki? Mírenlo. Ya lo voy a enseñar. Mira. Ahí está. Ahí voy. Ay, manero. Ahí está. Ahí ha venido a ver a su mamá. No, si este niño no puede vivir sin su mamá. Ahí me gustan los animalitos. Me gustan los pajaritos de que entran las palomitas. Son bien bonitas. Me gusta cómo cantan en las mañanas. Ahí están cantando. Me gustan. Ahí me gustan bastante. Me gustan los delantares. A mí me gusta. Me fascina los delantares porque me gusta cocinar, como les digo. A mí me gusta la cocina. Me gusta hacer, hacerme inventos a veces. Me gusta mucho, amigas. Pues que les iba a enseñar cómo hacía el pancake, pero ya la cosa esta ya se está llenando el video. Así que lo voy a hacer bien largo y no les va a gustar lo ver todo. Así que. Miren esta cacerolita, es bien bonita. Cómprenla. Es bien bonita. No se les pega nadita. Yo lo compré en el Walmart. Ahí me voy a comprar. Permítanme, voy a sacar lo que es la margarina. Me gusta la margarinita. Me gusta la ollita porque cocina bien. Así que, bueno, la mea tur ya está. Ya está mi atulito. Miren, les voy a enseñar. Miren qué sabroso. Miren, está súper rico. Ya está. Ya voy a empezar también a hacer los pancakes. Miren. Así que. Miren aquí. Me ha costado que se salgan las pancitos. Ay, no, no, guay. Permítanme que se va a bajar a este. Le bajaré a este. Quiero que ir para la leche. ¿Qué pasa, niño? Ay, no, ya comió. Vaya a dormirse. Quiere dormir. Vamos a estar aquí. Vamos a ir ahí. Vamos a estar aquí. Vamos a ir. Tengo un pococito y no se tiene mucho. Uno tiene tanta chucha mía que no hay que agarrar. Ando buscando una cosa Está bien bonita Pero no sé a dónde la puse No sé realmente a dónde lo puse Así que Ya estuvo mi Mi atol Mi lechita Ay sí A mí me gusta el arroz en leche Me gusta Me gusta también el ¿Cómo se llama? La arroz en leche Los atoles Oh, qué me fascina ¿Qué es un miembro de esto? ¿Qué es esta cosa? Miren cómo no lo veo No lo hallo Esto es muy largo ¿Qué me habrá hecho? Así que Este es muy largo Para el pan ¿Qué es? ¿Dónde le he puesto? ¿Para acá? Aquí está Este es, miren Este es lo buscamos Este cosito Este cosito Vean Ya hice la harina Ya hice mi atol Ahora voy a hacer mi panqueque Como les digo Vean Así que Se me cuidan Vean Que Dios me las bendiga Y me las proteja Vean Hasta mañana Primero Dios Bye, bye ¿Qué es lo buscamos? ¿Qué es lo buscamos? ¿Qué es lo buscamos? ¿Qué es lo buscamos? ¿Qué es lo buscamos?